Manuel Mijares incluyó a su hija Lucerito en su más reciente producción discográfica, cosa que terminó en una discusión en el programa hoy, desde el momento en que se le cuestionó si dejaría que su hija se dedique al mundo artístico a su edad. Durante la entrevista que brindó al matutino Mijares subrayó que la participación de su hija solo fue como parte de un regalo de cumpleaños y no porque tenga deseos de debutar como cantante. Canta muy bonito, no es ningún lanzamiento de ella ni mucho menos, ella me regaló de cumpleaños el cantar conmigo pero nada más. Legarreta, insiste con su punto, ella quiere, preguntó Legarreta, y él contestó, espero que no. De inmediato la conductora le replicó que no es lo que los papás quieran. Luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad, ¿por qué no se la darías? Muere anciana tras esperar atención por siete horas en sala de urgencias, papá se tropezó en las escaleras con su bebé, el pequeño murió Mijares, dijo que a él la oportunidad se la dieron a los 28 y Galilea calmó la situación, al decir a, a ti te gustaría más grande, primero el estudio y luego ya que ella decida. La respuesta del cantante Andrea Legarreta no se dio por vencida y le preguntó, pero ella que te dice, que quiere ella, a ella le gusta mucho cantar, pero a Emanuel también, al Buki también, todo quedó en risas y Mijares dejó muy claro que quiere que sus hijos estudien, disfruten su edad y se preparen primero. Mijares